¿Cuántos de ustedes han trabajado y estudiado al mismo tiempo y quiénes lo están haciendo actualmente? Bueno, de eso vamos a estar hablando en la sección La Nota Académica y hemos abordado dos casos. El de una joven que está iniciando con su licenciatura en Ciencias de la Comunicación y de otro estudiante que está a punto de culminar con su ingeniería industrial. Veamos el siguiente reporte. Yo tenía que pararme a la universidad, entonces decidí que era algo como obligado de empezar a trabajar. La historia de Pamela Dueñas, de 21 años, se repite en muchos estudiantes, quienes se ven forzados a comenzar a trabajar para poder superarse. Y la clave para lograrlo es la disciplina y organización. Ella en enero comenzó a trabajar en una pizzería cuyos horarios son los fines de semana. Es difícil porque es de poder organizarse y aunque al menos a mí no me choca con los horarios, pero siempre si no pienso qué es lo que tengo que hacer, al menos trabajo de la universidad, no duermo, o sea, no salgo a tiempo con las cosas. Y sí es difícil, pero no es imposible. Pamela está por finalizar con su primer año en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, con un promedio ejemplar de 9.6. Sí, soy muy exigente conmigo en ese sentido. Entonces, a pesar que sé que algunas noches no vaya a dormir, pero tengo que hacerlo, y no solo por sacar una buena nota, sino porque es lo que estoy aprendiendo y lo que voy a ejercer en un futuro. Así que yo sí me exijo bastante, aunque en algunos momentos siento que ya no puedo más, pero siempre Dios da la fuerza. Su dedicación y esfuerzo la hace sobresalir en sus clases. Así lo dice Israel Perla, quien imparte la materia de preproducción. De hecho, Pamela es muy curiosa. Realmente tiene esta particularidad de ser una de esas personas que se sienta a pensar. O sea, en real, hemos estado trabajando su historia y ahí te das cuenta cuando te traen una historia ya casi completa, donde solo tienes que dar una pequeña asesoría, porque ya es una persona que se dedica a traer una buena historia y se dedica a traer esa parte que uno le ha asignado de la mejor manera. Otro de los alumnos que también se han sumado a este ritmo de trabajo y el estudio es Julio Canales, estudiante de Ingeniería Industrial. Aunque en la mayor parte de su carrera se dedicó únicamente a la universidad, ahora conoce más de la responsabilidad que conlleva pagarse su aprendizaje. Me levanto tipo 6 de la mañana, pues hago mi rutina para alistarme para ir al trabajo y ya tipo 7 de la mañana pues ya estoy saliendo a tomar el bus para ya estar 7 y media, 7 y 40 en mi trabajo. Y pues cuando me tocan los días martes y viernes de venir a la U, pues toca prácticamente salir apresurado y tomar un bus para la universidad. A veces es bien agotador porque esa es una hora con bastante congestionamiento en un tráfico, pero pues hay que venir, ¿verdad? No hay que dejar, ya es lo último así que no hay que dejarlo de lado. Y pues esa es mi rutina después de regreso para mi casa a repasar. Al igual que Pamela, él también es uno de los jóvenes que ha sobresalido por su dedicación. Dilma Reyes es testigo de ello, quien le impartió clases en su primer año de carrera. Un excelente estudiante desde esos principios, muy solidario, le gusta compartir con sus compañeros y ahí está, siempre listo ahora. Para esos jóvenes que tienen que destinar parte de su tiempo para trabajar y estudiar, las universidades le brindan facilidades entre estos becas para que puedan continuar preparándose, al igual que diversas opciones de horarios para que puedan administrar su día sin descuidar ningún aspecto. Bueno, los jóvenes tienen que cumplir dos requisitos importantes. Para nosotros es necesario que sean jóvenes con buen rendimiento académico, pero que también demuestren que necesitan el apoyo financiero de la parte de la universidad. Apoyamos mucho a nuestros jóvenes de zona de influencia. Ellos tienen que someterse a un proceso en cuanto a entrevistas, documentos que deben presentar al Departamento de Gestión Social y ya luego el comité de becas define qué tipo de becas se le va a brindar, porque tenemos becas completas, medias becas, dependerá también de qué tipo de institución o fundación nos está apoyando en este momento. En el caso de Pamela, ella cuenta con una beca que cubre el 100% de sus gastos académicos, es decir, matrícula y mensualidad. Ella debe generar ingresos para poder transportarse a la universidad y para la alimentación. En los últimos años las exigencias para los jóvenes cada vez son mayores. Un bachillerato ya no es suficiente para poder adquirir un empleo. Bueno, los costos de los estudios superiores van a variar de acuerdo a las instituciones, porque los técnicos en algunas de las universidades tienen un valor de 60 dólares mensuales, mientras que las licenciaturas y las ingenierías de 69. Y esto, si se le suma la matrícula, podría variar los 900 dólares anuales. También conversamos con algunos de los estudiantes para que nos comente de cuánto es el gasto que ellos tienen diariamente con respecto a la alimentación, el transporte y también las fotocopias. Quizás alrededor de 2.50, 3 dólares, por ahí. En transporte, 80 centavos más o menos. En copias, siempre 1.50 lo mínimo. Y en comida, 1 dólar, 2 dólares. En transporte, como 1 dólar, 1.50 aproximadamente. Y en comida, dependiendo, si haces dos tiempos acá, gastas alrededor de 4 dólares en desayuno y almuerzo. Y en copias, pues creo que puede variar dependiendo de los folletos o fotocopias que tengas que sacar, puede variar de 1 o 2 dólares. Si haces los dos tiempos de comida, serían unos 3, 4 dólares, dependiendo de qué compras por acá. Por lo general, en lo que se gasta acá es, obviamente, en comida, pero también comprar los documentos de estudio, que ahí se va a depender del tamaño de qué son, porque hay documentos que van desde 20 centavos hasta unos 7, 8 dólares. En transporte, 1 dólar, ¿verdad? En alimentación, eso depende, porque a veces traigo comida o a veces compro aquí, pero en un promedio serían como 2 dólares, unos 50. Bueno, y es que en esos factores de trabajar y estudiar, el punto clave es la organización y la disciplina. El que quiere, lo hace. Con esa información, vuelvo con ustedes.